Nextel Perú acaba de lanzar el nuevo Titan U8820, que es el primer smartphone con radio Nextel y el sistema operativo Android. Este nuevo equipo forma parte de los productos y los servicios diferenciados que ofrece Nextel a sus usuarios. De esta manera, este smartphone Titan U8820 incluye acceso a las redes sociales y correo electrónico. Además, está equipado con una pantalla táctil de 3.8 pulgadas, conectividad Wi-Fi, una cámara con flash de 5 megapíxeles y una memoria interna de 4 GB que va a proporcionar a sus usuarios una ventaja competitiva empresarial. De esta manera, el Titan U8820 es el primer smartphone que lanza Nextel con el radio Nextel, con una conexión a internet de alta velocidad y con la opción de llamadas grupales con conexión directa Nextel. Y de esta manera lo hace un producto ideal para los negocios. La finalidad de este nuevo producto que lanza Nextel Perú es buscar integrar los dos mundos de los usuarios Nextel, integrar tanto el mundo laboral como el personal y el social. De esta manera entonces han lanzado este nuevo producto, el Titan U8820, el primer smartphone con radio Nextel. El lanzamiento comercial, según ha señalado el vicepresidente de marketing Nextel del Perú, Mariano Orihuela, se estará realizando el 2 de mayo. Fecha en la que darán a conocer los precios y los planes de cómo hacer de acceso a los que van a poder acceder los usuarios. La cobertura de este nuevo producto va a ser de toda la costa, señaló que también va a estar en las provincias de Cusco y Puno. Es más o menos la cobertura que va a tener este nuevo producto, el Titan U8820, el primer smartphone con radio Nextel. Este ha sido entonces el lanzamiento que ha hecho Nextel Perú, el lanzamiento comercial, como ya lo han señalado, va a ser para el 2 de mayo. Y en ese entonces los usuarios van a poder conocer los precios accesibles y los planes a los que van a poder acceder a este nuevo producto integrado de Nextel que lanza con la radio y el sistema operativo Android.